INTRO Habitualmente, las peleas entre medios de comunicación en la España de los años 80 eran batallas entre periódicos, no entre agencias de noticias. Sin embargo, hubo una excepción en el periodo 1981-1983 cuando se produjo un fuerte enfrentamiento entre la agencia de noticias privada Europa Press y la agencia de noticias pública La Agencia EFE. Esa tensión quedó de manifiesto cuando el presidente de la Agencia EFE, don Luis María Anzón, tuvo que comparecer en comisión ante el Congreso a responder al diputado socialista don Enrique Barón Crespo sobre supuestas irregularidades en la gestión de EFE y el periódico La Hoja del Lunes, controlado por el señor Anzón, insinuó que al señor Barón le habían suministrado las preguntas desde Europa Press. Señor presidente de la Agencia EFE, yo no sé si usted habla alemán, los alemanes tienen una expresión sobre el autologio que dicen que «Semps loves stink». Y yo no sé si el señor diputado sabe chino, pero si no sabe chino, yo le voy a decir, ya que él me ha citado una frase en alemán, le voy a contestar con una frase en chino «Tran man te chan con can tu y en hay», que es una frase muy amable para el señor diputado. Nada más que para agradecer al señor Anzón su comparecencia y decirle que creo que la ha hecho todo el tiempo en chino porque no ha entendido nada. Pero el momento más tenso se produjo en 1982, cuando el director de la Agencia Europa Press, don Antonio Herrero Losada, cuestionó el origen de la Agencia EFE, así como de la propia denominación de la misma que había dado el señor Anzón. Herrero Losada que fue traductor, redactor, traductor exactamente de la Agencia Alemana de Prensa del 39 al 44 y redactor de la Agencia Fabra del 38 al 39, ha sido dos veces directivo de la Agencia de la Prensa de Madrid, redactor y jefe de extranjero de la Agencia EFE y hoy es director precisamente de la Agencia Europa Press desde 1963. En diciembre de 1982 se vivió la mayor guerra en público entre la principal agencia de noticias de España, la pública EFE y su principal el rival, la Agencia Privada Europa Press. El detonante fueron los rumores de que el nuevo gobierno de don Felipe González podía estar planteándose cambiar el nombre de EFE por vincular esa denominación con el franquismo. El aún presidente de la Agencia EFE, don Luis María Anzón, publicó un artículo en el diario Ya reivindicando el nombre de EFE y desvinculándolo con la dictadura. La participación de las viejas agencias Fabra, Febus y Faro para constituir en 1939 una nueva empresa en colaboración con otros accionistas, condujo a la fundación como sociedad anónima de la Agencia EFE. Esta sigla corresponde a la primera letra de las tres empresas desaparecidas, por eso se adoptó. No tiene nada que ver con Franco ni con Falange. Modificar el nombre de la Agencia EFE no es un cambio, es una estupidez. Nos devolvería a la época fascista. El director de la Agencia Europa Press, don Antonio Herrero Lozada, principal competidor de EFE, aprovechó la ocasión para cargar contra ella y ratificó que su origen sí era por la dictadura. Según el señor Herrero Lozada, el franquismo maltrató y persiguió a los propietarios de Febus para apropiarse de su agencia. El nombre de EFE fue opuesto por las autoridades de Salamanca por ser la inicial de Falange. Esta fue la primitiva idea. Después, entre las razones, se añadió la de que también era la letra inicial de Franco. Se nos explicó que su nombre era la inicial de Falange y de Franco. Con estas líneas, solo he pretendido exponer la verdad de unos hechos que viví por razones de parentesco y que fueron el comienzo de mi trabajo profesional. Justificó el que EFE sea atribuida a la raíz más dispar menos la de Fabra, porque ya fue bien castigada con su desaparición. El señor Anson negó tajantemente la versión del señor Herrero Lozada, lo que llevó a Europa Press a sacar a la luz un testimonio de peso en su tesis, el de don Ramón Serrano Suñe. El esmiesto franquista corroboró lo dicho por el señor Herrero Lozada, es decir, que el origen de la letra EFE era por Falange. No era el único que lo sostenía. También yo formulé la pregunta. Me contestaron que EFE era la inicial de Franco, caudillo de España, y también la inicial de Fernando el Católico, y que por eso habían optado por este nombre, que a mí por otra parte me parecía muy bien. Cuando se funda EFE y que se funda con materiales humanos y físicos, o sea, de las agencias Fabra y Febus, creo que alguien pudo tener la idea de que el nombre EFE estaba bien. Pero lo que no puedo decir es que además no se le ocurriese decir, pero también es el de Falange y es el de Franco y es el de... Yo personalmente creo que la agencia EFE toma el nombre de EFE por Febus, Fabra y Forro, por las tres agencias, parte de las cuales las engulló la agencia EFE. Pero Serrano Suñe quiso apuntarse en el año 41 un tanto con Franco, primero diciendo que era EFE de Falange, para decir, bueno, ya se pueden ustedes imaginar que la EFE es de Franco. Esa es la historia, ¿sabes? Por un tanto que quiso apuntarse, pero en cualquier caso es muy difícil saberlo, porque no hay un testimonio nítido de nadie, ¿sabes? Pese a ello, don Luis María Anson siguió negando esa versión, aportando otros testimonios de empleados de la época como el señor Jiménez Arnau, que lo negaba, y además pasando al contraataque personal contra don Antonio Herrero. El señor Herrero apunta a persecuciones que individualmente sufrieron algunos periodistas de Fabra como si eso tuviera algo que ver con la relación entre Fabra y EFE, que llevó al presidente de Fabra a ser presidente de EFE. En todo caso, el señor Herrero no sufrió esas persecuciones, trabajó con todo entusiasmo, primero en la delegación de España de la DNA, la agencia de Goebbels, y después durante 20 años en la agencia EFE, donde destacó por el fervor con que cumplía las consignas de la época. El señor Herrero no desea aclarar ninguna circunstancia histórica, lo que sería respetable. Desea, sencillamente, hacer daño a la agencia EFE. Pero esa campaña, ¿sabes? que hizo Europa Press, también vino por una cosa de competencia profesional, y es que Europa Press tenía el... ¿cómo le llamábamos entonces aquello? El... no sé cuántos negros, ¿cómo se llamaba él? Porque en contra de esto, Campos y EFE, de que decían que ellos, que a ustedes les pirateaban teletipos. No, no se piratearon. Y tuvo trifulcas, por cierto, con Luis María Son tuvo ese trifulcas sobre el nombre de EFE, y otra también, que es que Europa Press denunció públicamente que la agencia EFE en aquel momento, en aquellos años, copiaba a Europa Press. Cuando se marchó a Anson, el siguiente director reconoció por carta a Antonio Herrero, tengo las cartas, que en efecto había un teletipo pirata de Europa Press. Lo que pasa es que ellos tenían la exclusiva de las fotografías de Associated Press. Tenían la... ahí viene todo el asunto. Tenían la exclusiva y daban una información gráfica bastante mejor que la agencia EFE. Y yo negocié, el cuarto oscuro se llamaba, del Darum, y yo negocié con Associated Press, con Fuller, que se llamaba el presidente, fue muy amigo mío, que tenía una hija que quería aprender español y estuvo viviendo en mi casa con mis hijas, porque tenía la misma edad, y me hice muy amigo de él, muy, muy amigo de él. Y algún día estuvimos hablando y le dije, oye, es una faena para la agencia EFE el que estáis distribuyendo. Y como no tenía un compromiso definitivo, lo rompió en 24 horas. Me llamó para decirme, ya está roto y tenéis el Darum pagando, como es natural. Pero eso molestó, más que a Herrero, o Herrero recibió instrucciones, fue a José Mario Armea. Al presidente. Sí, a José Mario Armea. Y el asunto viene de ahí, ¿sabes? Lo que viene es de ese punto de competencia que fue durísimo para Europa Press. Porque una buena parte de los suscriptores que tenía Europa Press era por la calidad del servicio fotográfico mundial que daba, que era el de Asosat de EFE, que era y es la primera agencia del mundo. Y de ahí vino el asunto. Aunque son menos habituales que las de los periódicos, no sería la última vez que desde la agencia privada Europa Press se lanzaban pullas contra la agencia pública EFE. Puesto a dar una entrevista, prefiero que la dé a la agencia pública que a ningún otro medio. Yo, vamos a ver, a lo mejor es que como me he tirado mucho más años de mi vida trabajando en una agencia privada, que es Europa Press, que no en el resto de medios, no entiendo por qué lo de las agencias públicas. Lo siento mucho. Si existiera prensa del movimiento, ¿defenderíais que diera una entrevista a la prensa del movimiento y no a nuestros periódicos? ¿Cómo que no es lo mismo? Bueno, en fin, es un debate de periódicos. No es lo mismo la agencia EFE que la prensa del movimiento. No es lo mismo, ni hoy ni dentro de 50 años. A menos que la agencia pública tiene un servicio conjunto de los medios de comunicación, desde tu realidad pública y privada. Ya, 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 y los privados y los privados, y la privada también, porque tienen los mismos clientes exactamente que la agencia EFE. No, no, sabes tú, ¿cómo que no? ¿Me vas a decir a mí cuál es la lista de clientes de Europa Press? No, 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 no.